de ESPN en Estados Unidos hablando sobre esa posibilidad y decía Damon Jones, un ex jugador y ex entrenador o sea, y fíjate como no ha habido ese tipo de campaña hacia Giannis Antetokounmpo ¡Ah, qué buen corte y el enceste, el pase picado y Antetokounmpo el fade away en vida Antetokounmpo, bonito pase abierto Gil para el triple, falla el enceste y Joel Embiid deja con Harris ahora Bledsoe pierde la posesión y sale el equipo de los 76ers por conducto de Burks, en vida bajo la falsa jugó en esta franquicia, Billy Cunningham jugó en esta franquicia Moses Malone jugó en esta franquicia y para los que quieran revisar un poquito de historia mira el video de un tal Dr. J Buena pantalla por parte de Giannis por ahí pasa Middleton ¡Ah, qué buen toque de George Gil tras el fallo de Middleton! La pregunta es en el este, coach ¿Quién podría ser el equipo que pueda enfrentar a Milwaukee en la final? ¿Toronto o Boston? Son los dos que se perfilan Sí, pero a mí me parece que Toronto ya tiene Cormac lleva ya 13 y bueno, de hecho es ya el líder anotador por parte de Philadelphia Ha anotado los últimos 7 para Philadelphia Cormac Buen rebote La izquierda Coach, otro elemento muy valioso en Milwaukee es Eric Bledsoe Sí, yo creo que según va él, le va al equipo El año pasado tuvo una gran temporada regular Obviamente a Milwaukee le fue muy bien Tuvo muchos problemas en los playoffs y Milwaukee finalmente quedó a la mitad del camino Triple para Que salga ahora sí un vencedor Esa pelea se realizó en diciembre del 2018 en el Staples Center Una gran pelea para muchos, creen que ganó Tyson Fury Fue muy polémica la decisión Un saludo